Ya no responde ni al teléfono, prende de un hilo de esperanza mía Que no creí jamás poder perder así la cabeza, por ella Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella El perfume de sus cabellos, el murmullo de sus silencios Su sonrisa de fábula, la luz en el que provee sus labios Y que de solo su veneno, y mi amor se cubrió de hielo Y la vida con ella, y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noche de locura, hasta la cárcel yo iría con ella Toda una vida no va a estar sin ella En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo desnío Propinando en pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue, se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, se fue, y la vida con ella Se fue, se fue, se fue, y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que estrella y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, la buscaré, lo juro, la encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin ella siento que Se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tenía el hielo y el amor lo pasaría por ahí Y en el vacío inmenso de mis noches yo la siento y la amaré Como la pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por ella Se fue, se fue, se fue, se fue El perfume de sus cabellos, se fue El murmullo de sus silencios, se fue Su sonrisa de pavula, se fue, se fue La dulce en el que provee sus labios Se fue, se fue, se fue Me quedó solo su veneno, se fue Y mi amor se cubrió de hielo, se fue Y mi vida con ella, se fue Y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue Me quedó solo su veneno